Algunos animales parecen seres humanos, pareciera que tienen una cualidad que les permite percibir cuando alguien está en peligro y apoyarlo, ayudarle, pero que esa cualidad la podemos identificar en un perro, en un caballo, animales que han estado cerca del ser humano en diferentes momentos. Pero que una ballena proteja a una mujer del ataque de un tiburón es verdaderamente inusual, algo único, yo creo que en la historia de la humanidad, por lo menos de lo que conocemos. El mamífero de 20 toneladas resguardó a la bióloga Nan Hauser bajo una aleta y la impulsó hasta la superficie para alejarla del escualo. Nan Hauser, de 63 años, lleva casi tres décadas dedicada al estudio de las ballenas. Las conoce bien, aunque lo que acaba de suceder en Aguas del Pacífico es extraordinario. Una ballena jorobada de 20 toneladas la salvó del ataque de un tiburón tigre que estaba dando vueltas cerca de ella. El animal se valió de su cabeza para impulsar a la mujer hasta la superficie y alejarla del escualo. Tampoco no es una acción que pareciera razonada, pareciera de un ser pensante, vamos. Yo creo que sí, es capaz de reconocer a alguien que le desea bien, que le está haciendo un bien y reconoce claramente al enemigo, que es el tiburón. El tiburón es extremadamente cruel, sobre todo con sus crías. Y quizá la bióloga, precisamente por la investigación que hace referente a las ballenas, conviva mucho con ellas, o esté cerca de ellas para conocer su comportamiento. Sí, las ballenas aprecian mucho a quienes se acercan a ellas a quitarles las lapas, los parásitos y todo lo que traen pegado. Fíjate que ha habido testimonios de náufragos que dicen que ballenas los guiaron, o delfines, pero también ballenas. Yo había escuchado, por ejemplo, de delfines que defendían a una persona de un tiburón, de ballena no había oído. Dicen que frente a los cabos, no, frente a los cabos había una ballena que cuando veía que se acercaban las lanchas con turistas, empezaba a brincar de un lado y para el otro, brincar de un lado. Pero era una ballena, no era la que pasaba por ahí brincando, no. Cuando veía el barco, empezaba a brincar. Y desde luego no oyen que les aplauden porque hay gente que se pone a aplaudirles, emocionada de verlas como brincan y caen en el agua con un golpazo espectacular. Oye, y se dice de las ballenas que tienen excelente memoria y son muy observables. Las ballenas tienen esas cualidades. Y se ha dicho que tienen una inteligencia tan avanzada que entre ellas al parecer sí hay una especie de lenguaje, de código, de ruidos, de sonidos, que sí les dicen, así como nosotros los humanos nos comunicamos ya con un lenguaje ya establecido, codificado, que ellas también, precisamente muchas investigaciones, están en busca de descifrar esa especie de código con el que se comunican entre ellas. Platicaba Héctor acerca de este niño del movimiento naranja. Y bueno, aquí en México, yo no sé por qué no somos el país más rico del mundo con tantas cosas que se nos ocurren. ¿No creerán que en Tamaulipas ya tienen la piñata del pequeño que canta el esponde? Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Que le denle de palo. No es cierto. El niño sensación de las redes sociales, Yahweh, no pasó inadvertido para la piñatería Ramírez, que le ha creado una cómica figura. Así que ya en Reyes, en algunos hogares, ya tuvieron la piñata del niño, Movimiento Naranja. Y desde luego ya pueden ver su imagen junto con la de Frida, la perrita Frida. Porque en ese lugar donde hacen piñatas, han hecho la del presidente de México, Donald Trump, Eduardo Yañez, el Chapo. Y algunos otros personajes no tan relevantes, pero que tienen su piñata. Tanto la canción y ahora la piñata ya está a disposición del público. Y la canción ya está en los antros también, ya la ponen para bailar. Sí, ya nos habían comentado aquí que es lo más popular de todo lo que tenemos que consumir a fuerza. Agradecer a esta campaña va a acabar de ser esa canción. Sí, esto, porque además, ¿qué necesidad hay de repetirnos en el mismo corte lo mismo dos o tres veces? A ver, a ver, a ver que me expliquen. Ay, no, no, no. Mientras aquí nos estamos muriendo de frío, y en otros lugares en verdad está, porque nosotros sí tenemos frío, pero nos tapamos y la pasamos bien. Pero en los lugares en donde las temperaturas han bajado de cero violentamente, entonces ahí sí la están viendo difícil. Pero hace un rato también se comentaba aquí que en los lugares en donde en este momento es verano, las temperaturas altas están causando serios problemas. Y Australia no es la excepción. Está viviendo una ola de calor sin precedentes. Y a causa de esa ola de calor, una colonia de murciélagos se vio seriamente afectada por las temperaturas, que son extremas. Y prácticamente murieron hirviéndose vivos los pobrecitos murciélagos. Este domingo, en el suburbio de Campbellton, en Sidney, fueron avistados cientos de murciélagos muertos, esparcidos por el suelo o colgados de árboles, pero muertos. Las temperaturas en la localidad llegaron a 44 grados, lo que causó que los murciélagos básicamente hirvieran. El calor afecta su cerebro. Este simplemente se fríe y ellos se vuelven incoherentes. Así que no nada más a los seres humanos nos provoca daño, sino algunas especies que no están habitadas. Han de ser de esos murciélagos que no viven en cavernas, como los que comen fruta, unos grandotes. Que se cuelgan de los árboles con su colita. Se cuelgan de los árboles, sí. Entonces, han de ser de esos. Porque los otros se meten a la cueva y en la cueva hay una cierta temperatura, pero nunca varía. Sí, de que no hay... Pero además aquellos comen insectos, los de las cuevas. Sí. Y estos comen la fruta de los árboles, esos y todas se las comen y se quedan dormiditos así colgados de las ramas. Como llaveros. Como llaveros. Pero fíjate que los murciélagos, aparte de que hay muchas especies de murciélagos, forman un eslabón muy importante en todo lo que es la polinización. O también como plaguicidas naturales, cuando comiéndose a todos los insectos que afectan muchas veces las diferentes siembras. Amos. O sea, tienen un papel importantísimo en lo que es el funcionamiento, el equilibrio de la naturaleza. Y vemos como tanto el calor como el frío en exceso están dañando a ciertas especies. Los tiburones congelados por un lado y por otro lado los murciélagos fritos. Luego hay imágenes tomadas en espacio, en infrarrojo, donde se ve, por ejemplo, que viene una gran plaga de una especie de polillas. que van a comerse todo, toda una cosecha, ¿no? En Estados Unidos. Y de repente empiezan a surgir de México y de otras partes de Estados Unidos, surge otra nube, que es la nube de murciélagos. Y se enfrenta con la nube de polillas o de animales y rápidamente desaparece. Pues sí, si la naturaleza no se equivoca, la que lo hemos echado a perder, somos los seres humanos. Esta es una noticia que le va a amargar el desayuno a Donald. Corea del Norte y Corea del Sur acordaron este martes restablecer su línea telefónica militar directa abandonada durante casi dos años. Esto lo anunció un responsable surcoreano pocos días después de la reapertura de una línea civil. Hay que recordar que Corea del Norte y Corea del Sur estaban enojados. Tenían diferencias que les había costado mucho trabajo remediar, solucionar. Y ahora esto puede ser un golpe bajo para Donald Trump y sus intenciones de estar peleando con Corea del Norte. Porque él pensaba que Corea del Sur estaba totalmente de su lado. Y esto le cambia todo el panorama. Sí, y la cuestión es que dice, sí, sí vamos a la parte, creo que es el campeonato de fútbol. No, son los Juegos de Invierno. Juegos de Invierno. Juegos de Invierno, claro. Y están limando las perezas. De las Olimpiadas, sí. Para ver quiénes son los deportistas que van a acudir a estos Juegos. Entonces, de alguna manera ha sido un acercamiento positivo entre estas dos entidades, estos dos países, porque sí están separados. Pero de tener algún acercamiento, pues los Juegos Olímpicos son los que están tratando de acercar a estos dos. Hacen exigencias, Norcorea, Surcorea, que no permita las fugas de sus misiones. Y Surcorea, Norcorea, que por favor sus militares dejen de usar esos kepis tan grandes. Oye, nevó en el desierto. Ayer estaba observando en ese canal de televisión español que transmite en México, materialmente toda España cubierta de nieve, con los problemas gravísimos que atrae. Porque no tienen el equipo, como en otros lugares del mundo, Canadá, el norte de Estados Unidos, que despeja rápidamente, porque es muy extraño que las nevadas sean tan intensas, sobre todo de la parte central hacia abajo de España. Pero extraordinario el panorama, adonde quiera que veías parecían, iban dando imágenes de distintos puntos. Una postal navideña auténtica. Y este, aunque ahí se hace, por ejemplo, en Madrid hace mucho más frío. Cuando hace frío, que aquí en México, ahí se puede sentir lo que es que duenan las orejas y la nariz en cualquier invierno. O sea, que aquí es difícil que suceda, pero ahí sí, y es espantoso. Bendito sea Dios que nosotros aquí en México no llegamos a esos extremos. Pues, la nieve ha vuelto a aparecer por segundo año consecutivo en algunas zonas del desierto del Sahara. Una ciudad de pequeña, 35,000 habitantes, a mil metros de altitud. Imágenes del satélite de la NASA muestran la evolución de la borrasca entre el 5 y 8 de enero. En África, es la primera de las imágenes que muestra una mancha nubosa, aislada. La nevada es la primera semana de este año, pero tercera que se registra en esa zona del norte del Sahara. En el último medio siglo, las dos anteriores correspondieron a diciembre de 2016 y febrero de 1979. ¿Quién sabe si sea cíclico o tal vez sea parte de la alarma que señala los cambios climáticos importantes? Esa es la teoría que no podemos defender, yo no, porque si en el 79 ocurría, quiere decir que no estábamos tan industrializados como ahora. Pero es curioso que los inviernos estén más duros donde hace frío, pero los veranos, los que están ahorita en temporada de verano, porque los de abajo tienen verano, están sufriendo calores que no habían registrado nunca. Bueno, pues tal vez sea una variación cíclica, pero también puede deberse a esa alerta.